10 de la mañana, 58 minutos. Leandro, recién comentábamos una actividad para este fin de semana. Sí. Bueno, te tengo otra muy interesante y además muy ligada a un aspecto que siempre manejamos aquí en el programa, un aspecto que de alguna manera mueve la sensibilidad de tiempo presente, y es qué hacer, por ejemplo, con animales que son encontrados en la vía pública, y entre animales también, que podemos encontrar en otro tipo de situaciones. Se trata de una celebración, un festejo que va a llevar a cabo una organización que es de mucha importancia y que los medios de comunicación hemos destacado en los últimos años su funcionamiento, su tarea, y sobre todo el compromiso en la tarea que llevan a cabo. Estamos hablando de los 10 años de la organización Animales sin Hogar, 10 años que se van a festejar este fin de semana, concretamente este domingo, en el centro, allí justamente en los cerrillos, en el establecimiento mismo de la entidad, y que bueno, se espera una celebración y unos festejos muy importantes, y con muchas personas y personalidades, sobre todo aquellas que van a ser distinguidas con el título de Embajadores de Animales sin Hogar, justamente por la colaboración con la entidad. Y estamos en diálogo con Leticia Píriz, responsable de comunicación de Animales sin Hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué esperan para este fin de semana? ¿Qué van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que van a concretar este domingo? ¿Donde se esperan unas 2.000 personas aproximadamente? Sí, 2.000 personas exactamente. En realidad estamos cerrando los números en estos días. Ayer fue un día bastante difícil de trabajo para nosotros porque tuvimos que salir a buscar más Omnius de los que habíamos contratado, y bueno, finalmente conseguimos 200 lugares más, y bueno, se están vendiendo allá, te digo, lo que es el lugar en el Omnius, ¿no? Porque nosotros, bueno, para facilitarle a la gente que pudiera llegar al festejo, contratamos Omnius que van a estar saliendo a las 10 y media de la mañana desde la esplanada de la Intendencia de Montevideo, y bueno, así toda la gente que haya adquirido su boleto previamente, habiéndolo comprado en la tienda de Animales sin Hogar, que queda en Río Negro y 18, en la Galería en London, vamos a estar llevando a toda esta gente. Y bueno, como te decía, pusimos un plazo que en realidad fue el día miércoles, y bueno, el mismo miércoles muchísima gente nos mandó mensajes, nos escribió en el Facebook, etc., de que no habían podido comprar su entrada, como siempre, viste que los uruguayos todo a un momento. Y bueno, nada, entonces salimos a buscar más Omnius, bueno, finalmente encontramos 200 lugares más que son los que se están vendiendo en el día de hoy hasta que se acaben, o sea, esto es por orden de llegada, no reservamos ningún boleto, y bueno, a medida que van llegando y se van yendo, son los últimos lugares que tenemos para poder completar todos los Omnius que alquilamos. Por eso, tío, tenemos en realidad el día de hoy casi 1.500, 1.600 boletos vendidos, no solamente de Omnius, ¿no? En ese número total que te estoy dando están también la gente que de repente compró el boleto, pero va en auto, o bueno, había tres o cuatro modalidades de venta, y bueno, también ese número, como te decía, no es el final, porque hay muchísima gente que va directamente en auto y adquiere su ticket de entrada, que son 80 pesos, directamente a la tienda, o sea, en la chacra, perdóname, en la puerta de la chacra el día domingo, o sea, que entre los que tenemos vendidos, más, toda esa gente que esperamos recibir, que va directamente a la chacra el domingo, calculamos, sí, alrededor de unas 2.000 personas. ¿Qué vamos a poder ver allí el domingo, Leticia? ¿Qué es lo que están planeando organizar? Bueno, mirá, como bien dijiste, son los 10 años de Animales Inovar, y para nosotros es una fiesta realmente, el año pasado festejamos, incursionamos, festejando los 9 años, digamos, que fue como nuestra prueba para poder lanzarnos este año, imagínate que no es fácil organizar una fiesta para 2.000 personas, como ponía a ser en una publicación, 2.000 personas, 800 animales, y a 50 kilómetros de Montevideo, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, vamos a tener un montón de espectáculos que están previstos, hay artistas que van a estar cantando en vivo, va a haber música también, por supuesto, todo el día, va a haber un espacio infantil para los más chiquitos con juegos inflables, con actividades, en fin, un montón de cosas como para entretenernos y que los papis se puedan, nada, descansar y puedan estar en ese lugar que es tan lindo como para pasar toda la jornada del día domingo. Después vamos a tener algunas sorpresas, como bien tú adelantabas, vamos a estar recibiendo la visita de algunas personalidades públicas, ¿no? Esas que todos conocemos, que van a estar recibiendo una extinción por parte de Animales sin Hogar, por el apoyo, por el cariño demostrado hacia la causa, hacia los animales y hacia las actividades que la organización promueve. Y bueno, después, nada, van a ver, hay una visita también, la gente va a ver los animales, es la realidad, nos sigue durante todo el año en nuestra fanpage, sabés que tenemos 300, unos 367.000 fans y claro, todos ellos, que hay mucha gente al exterior, por supuesto que lamentablemente no puede participar y gente incluso al interior del país, que algunos no pueden participar, pero otros se han arrimado para poder estar el domingo, vamos a tratar de que, nada, que puedan disfrutar y que puedan conocer cada uno de esos casos que diariamente les estamos mostrando, el antes y el después de cada uno de los animales que ya son como, son como, son como famosos. Hay gente que quiere conocer a Hachi, gente que quiere conocer a Tito, a Benito, bueno, yo qué sé, hay muchísimos animales que ya son como referentes de Animales sin Hogar por sus historias, porque lamentablemente han sido historias muy duras y la gente los quiere, quiere, quiere tenerlos, quiere mimarlos y quiere conocerlos como, nada, como, como parte, como, son parte de su día en realidad, ¿no? Claro. De todos los que nos siguen. Leticia, ¿10 años de qué? ¿De qué están orgullosos en estos años que están cumpliendo la organización? Y son 10 años de muchísimo trabajo, de muchísimo trabajo, lamentablemente también son 10 años de muchísima tristeza, por supuesto, porque te imaginarás que para nosotros no es fácil llevar adelante el trabajo que llevamos, porque realmente cada uno de los animales que levantamos, que hoy por hoy estamos levantando únicamente animales que realmente están, están muy lastimados o que nada, están en muy malas condiciones, todos ellos, cada vez que nos viene un animal nuevo es como una apuñalada en el corazón y tenemos que luchar con ese sentimiento de tristeza y sacarlos adelante porque sabemos que ellos esperan eso de nosotros, ¿no? Entonces, sí, son 10 años de luchar, de salir adelante, de muchísima tristeza, de luchar muchísimo contra la maldad de muchísimas personas que hacen daño a estos seres y bueno, pero también entendemos que, bueno, es una manera también de, es una excusa, es la excusa perfecta para reunir a toda la gente con la que, a la cual tenemos muchísimo para agradecerle, que toda esa gente que está al pie del cañón día a día, dándonos una mano, poniendo 2 pesos, 5, 10, 500 de su bolsillo para que esta organización pueda salir adelante, como sabés, únicamente trabajamos, Animales Innovar se mantiene únicamente con la colaboración de la gente, no tenemos apoyo de la Intendencia ni del Estado, pagamos aportes, pagamos sueldos, tenemos los 18 empleados hoy por hoy trabajando en la chacra, cubriendo 24 horas al día para poder tener a todos nuestros animales que están todos sueltos, entonces tienen que estar permanentemente acompañados y ellos, por supuesto que tienen su sueldo, su aguinaldo, su salario vacacional y bueno, un montón de gastos, luz, agua, en fin, pagamos todo lo que uno paga en una casa, pero multiplicado por muchas veces y bueno, todo eso se le vemos a esta gente, entonces realmente es una excusa para juntarnos y para que puedan conocer la organización, para que puedan vivir de cerca nuestro trabajo y ver que todas esas fotos que siguen al día, día a día en nuestra página de Facebook, lo pueden ver ahí, tocarlos, mimarlos, acariciarlos acariciarlos y bueno, nada, sentir ese sentimiento que sentimos nosotros todos los días cuando nos tenemos cerca. ¿Cómo puede ser la gente que no puede ir para colaborar, para seguir colaborando y no sé si tienen alguna manera específica para este domingo poder colaborar más allá de no poder ir? En el caso, ¿verdad? Las personas que no pueden trasladarse hasta ahí, ¿no? Bien, te cuento, nosotros tenemos unas cuantas vías de colaboración, tenemos lo que es el débito por tarjeta de crédito, trabajamos con todas las tarjetas, tenemos un mail que es padrinos arroba animales sin hogar punto org, así la gente escribe y bueno, Natalia que es otra voluntaria, una genia que hace muchísimos años que está en la organización, les cuenta todas las formas de colaboración, igual para ir adelantándoles, bueno, está el débito de tarjeta de crédito, está la cuenta en Habitat, cuenta en red pagos, tenemos línea 0900 para colaborar por única vez y línea 0908 para colaborar mensualmente, por ejemplo el 0908, 850 con 50 pesos, 8100 con 100 pesos, 0900, 8200, 200 pesos y 8500, 500 pesos. Esas son más o menos las formas que tenemos de colaborar con animales sin hogar. También tenemos, como te decía, una tienda en donde tenemos un montón de artículos de merchandising divinos, este año vamos a lanzar diseños nuevos como hacemos todos los años, son diseños que son espectaculares, a la gente les encantan las remeras, las tazas, pegotines, hay un montón de elementos para los perros, juegos, etcétera, que los pueden adquirir en nuestra tienda que queda en la Galería de London, entre 18 y Río Negro, en el local 51, y bueno, así estamos todos los días de lunes a viernes de 11 a 7 y los sábados hasta las 2 de la tarde, así que también es una forma de colaborar, por ahí nos pueden acercar también donaciones, todo lo que sea diario, bolsas de nylon, todo lo que sea abrigo, que necesitamos pila, porque por supuesto permanentemente se están suciando, todos permanentemente tenemos que estar lavando, todo lo que sean acolchados, trazados, lo que ya no usemos en nuestras casas, abrigo, lo que sea, la ropa que igual nos ponemos y que ya no la usamos, todo eso para animales sin hogar es muy valioso y por supuesto nos sirve. Esas son como las formas de colaborar en lo material, en lo económico, en lo material. Después, como bien ustedes han hablado en muchísimas oportunidades, porque las hemos escuchado, cada uno puede colaborar desde su casa, no siendo indiferente ante una situación de un abandono, un maltrato de un animal, brindando la asistencia veterinaria, intentando buscarle un hogar cuando está recuperado, no pensar de primera en animales sin hogar, porque lamentablemente nosotros solamente podemos recibir por hoy casos realmente graves en extremas condiciones, pero cada uno, apelamos a que cada uno de su hogar pueda dar una mano y colaborar con nosotros también de esa manera, no castrando a sus animales, tanto perros, gatos como hembras o machos, no reproduciendo, no reproduciendo al animal que tienen en su casa, en fin, hay tantas formas de colaborar que no solamente es la parte económica, ni que hablar que la parte económica nos ayuda a mantener los 800 animales que tenemos hoy por hoy. Sí, muy importante. Y a poder seguir trabajando por ellos y por los que pueden llegar a venir, ¿no? Pero se puede colaborar con muchísimas maneras. Leticia, muchas gracias por tu tiempo esta mañana y bueno, muchísima suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por estar ahí siempre acompañándonos. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chau, chau. Era Leticia Piri, responsable de comunicación de animales sin hogar, este fin de semana, concretamente el domingo, 10 años de la organización allí en Los Arrillos, una actividad muy importante y con una presencia masiva, ¿eh? Tempranito ya desde la intendencia van a salir los ómnibus a las 10 de la mañana, obviamente ustedes se pueden trasladar por sus propias vías y obviamente por más información se contactan con animales sin hogar para las distintas vías de colaboración, más allá en caso de que ustedes no puedan ir este domingo, las distintas maneras de colaborar con la organización y esa tarea tan importante que llevan a cabo.